Escúchalo, álmano ¡Felicatilla! ¡Vená! Un éxito de dicha mano, sonido al micro Gracias, un éxito de dicha mano, sonido al micro Hola, familia Sarote Hola, Barça Todos los leches milídeos Esa noche ¡Fózalo! Haga publicidad y esencia Esa noche Esa es una bonita cumbia Alza un poco de cumbia Sonido Quesela Sonido Combo Sonido de la mano Sonido de la mano TSD Cumbia Sincera Poderada de los leches Ese es un éxito También es un éxito Que la macería ¡Gracias! ¡Gracias!